bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arce y un bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube recuerda las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de fotograma 24 y bueno en esta ocasión jorge alejandro lópez viván con 95 31 nos comenta lo siguiente hace unos días me percaté de algo quizá me esté equivocando pero me parece interesante en caso de estar en lo correcto hace unos días estaba revisando la caja de los juegos en ps5 y me doy cuenta que en la parte trasera no dice nada de los formatos de audio con los que son compatibles como dolby audio y dts entonces revise el reverso de la caja de un juego de ps3 y ahí si dice supuse que en el caso del ps5 es así ya que son y digamos que elaboró su propio formato de audio tridimensional diagonal envolvente entonces se me vino a la mente si crees que las empresas que producen películas lleguen a realizar algo similar para ahorrarse costos excelente contenido amigo paz y bien muchísimas gracias alejandro igualmente espero que estés en paz y bien y bueno en cuestión de estos formatos tridimensionales que se utilizan en videojuegos pues si efectivamente sony es como el maestro de intentar ojo estoy utilizando la palabra intentar es el maestro de intentar implementar formatos propietarios lo hemos visto con el betamax donde sony era el primer impulsor también sucedió con el blu-ray el blu-ray fue un formato que digamos si tuvo el éxito si ganó la guerra pero al fin de cuentas pues ya fue en un momento en el que el formato físico fue desapareciendo poco a poco también sucedió con el códec attract 3 plus que ojo es un códec impresionante una canción a 64 kilobits por segundo en comparación a un mp3 de 300 kilobits por segundo el attract 3 plus era todavía mejor entonces pues si hay algunas tecnologías que son mejores pero sony termina matándolas igualmente tuvimos el umd en cuestión del psp sony es un maestro de crear tecnologías en ocasiones buenas en otras ocasiones no tanto y al final terminan desapareciendo y muriendo porque definitivamente fue una pésima pero pésima decisión ya les he comentado una de las razones por las que a mí no me gusta tener electrónicos sony de ciertas digamos categorías de productos como por ejemplo cine en casa televisores si me encantan audífonos más o menos son buenos audífonos escuchan muy bien pero la integración siempre termina siendo bastante mala y si yo dijera bueno es que sony tiene una gama de productos que puede darte soluciones completas a tu casa inteligente a todo tu cine en casa a tus videojuegos de inicio a fin yo diría ok vale muchísimo la pena invertir en un ecosistema de sony el tema con sony es que si parece que cada una de sus tecnologías y al ser como un ecosistema cerrado pues se siente como que va parchando cosas se les van ocurriendo cosas lo implementan y la tecnología por sí misma muchas veces si termina siendo bastante buena pero la forma en que implementan termina siendo como un parche más y entonces no termina funcionando por ejemplo a track 3 plus hubiera sido un codec increíble porque si ya se escuchaba súper súper bien con una baja transferencia de información ahora imagínense con una tasa alta de datos podríamos conseguir sonido lossless en un formato que ocupara mucho menos espacio hay ciertas cosas que sony hace muy bien pero al final no sabe cómo implementarlas lo mismo memory sticks las tarjetas sd son un éxito porque son baratas el almacenamiento actualmente es bastante grande y al mismo tiempo ofrecían una transferencia de datos bastante pero bastante buena en comparación el memory stick era muy bueno era muy interesante la tecnología pero al fin de cuentas era mucho pero mucho más caro y al mismo tiempo era exclusivo de algunos dispositivos de sony como el psp como cámara sony etcétera entonces estos ecosistemas cerrados que maneja sony jamás se terminan implementando en realidad es muy diferente a lo que hace por ejemplo apple apple igualmente es un ecosistema cerrado pero te da la solución de inicio a fin para que no tengas que recurrir a otros electrónicos que esté bien o esté mal es otra conversación pero te dan la solución completa en este lado con sony no te da la solución completa es cerrado y cuando intentas hacer que por ejemplo el televisor conviva de manera correcta con un xbox series x no funciona correctamente igualmente si tienes un playstation 5 y quieres controlarlo con el control del televisor en ocasiones dependiendo del modelo del televisor va a funcionar perfectamente y en otras ocasiones no si quieres utilizar un control remoto universal con tu ps5 en ocasiones va a funcionar correctamente en otras ocasiones no entonces son y está en este intermedio entre que quiere ser un sistema completamente cerrado como lo es apple y que tiene buena tecnología porque sony tiene buena tecnología pero al mismo tiempo está en este limbo donde pues tiene que convivir con otros equipos porque ellos no son buenos construyendo un ecosistema coherente y es justamente ahí cuando suceden cosas como el audio tridimensional de sony la verdad no hay una conversación de si es bueno o es malo ya es irrelevante el audio tridimensional de sony ya desapareció prácticamente sony al fin de cuentas ya se rindió porque ahora ya puedes tenerlo con dolby atmos y lo que hace el playstation 5 es decodificar el audio tridimensional y meterlo en un contenedor de dolby atmos y ya posteriormente el receptor la barra de sonido los audífonos que sean compatibles con dolby atmos pueden decodificar el audio tridimensional porque creen que es dolby atmos el audio tridimensional de sony estaba intentando inventar la rueda cuando ya existía la rueda y en realidad no estaba aportando algo diferente dts imax enhanced oro 3d y dolby si son tecnologías un tanto distintas y ahí sí hace sentido pero sony fue como no yo quiero mi propio formato de sonido y me voy a amarrar a eso a pesar de que no voy a permitir que los demás lo utilicen sin pagarme una licencia y si dolby también cobra una licencia por dolby atmos pero es una empresa que lleva muchísimos años demostrando que es capaz de entregar formatos de sonido efectivos comenzó con el dolby nr en los cassettes posteriormente estuvo dolby surround luego dolby pro logic dolby digital dolby digital ex también estuvo dolby tru hd ahora dolby atmos ahora tenemos dolby atmos mat es una empresa que siempre ha demostrado que puede entregar formatos de sonido evidentemente los estudios pues van a decidir irse con la empresa con la que han tenido relación constantemente y sony es muy característico de que a veces apoya su tecnología y ellos mismos la terminan matando y fue lo que pasó con el audio 3d del playstation 5 al fin de cuentas ahora ya puedes obtener dolby atmos con ese sistema de audio tridimensional es sony diciendo saben que la verdad no hizo sentido haber hecho un audio tridimensional mejor pasemos a dolby atmos y es por eso que originalmente en las cajas no veías que viniera dolby atmos es más no lo vas a encontrar porque la mezcla de los videojuegos de playstation 5 no se hacen en formato dolby atmos se hacen en audio tridimensional y posteriormente el playstation 5 lo termina convirtiendo a dolby atmos en cuestión de calidad de audio no es lo ideal pero ya se dio cuenta sony que se equivocó y una vez más el que tiene que pagar los platos rotos es el usuario si se dan cuenta históricamente sony como que ha tenido una fantasía de convertirse en un estándar de la industria en cuestión del blu-ray lo logró porque porque venía integrado en el playstation 3 y justamente fue una de las razones por las que en algún punto se consideraba que esa consola de videojuegos podía terminar siendo un fracaso porque su precio era demasiado pero demasiado alto y todo esto porque sony quería a fuerza bruta implementar el formato blu-ray lo consiguió sí sí lo consiguió pero ahora sí que va la frase de a qué costo porque al final te cuentas el blu-ray no terminó siendo un formato tan exitoso como por ejemplo el dvd digamos que el blu-ray llegó en una época donde el formato físico comenzaba a tambalearse entonces pues verdaderamente esta fantasía que tenía sony no lo consiguió y lo mismo sucedió con el códec de audio los formatos físicos como el umd betamax la realidad es que esas tecnologías no tenían razón para existir podían ofrecer mejor audio mejor vídeo definitivamente sí pero en el momento en el que sony quiere ser el que recaude absolutamente todas las regalías de esos formatos pues lo que sucede es que no terminan encontrando socios con los que puedan trabajar para impulsar el formato pero bueno en el caso del audio 3d de sony yo en lo particular ya no le dedicaría energía como consumidor porque es un formato totalmente muerto lo mejor es que sigan buscando equipos compatible con dolby atmos porque justamente ahora el playstation 5 también es compatible con dolby atmos y yo creo que fue una decisión correcta no porque dolby atmos el mejor formato de sonido ni nada por el estilo pero si es el formato que ya se estableció en la industria y ya es el formato que está mezclado por objetos y que al mismo tiempo sirve para cine en casa para música etcétera que va a establecerse ya está demostrado ya los servicios de música es lo que están adoptando igualmente hay fanáticos del estéreo que siguen diciendo porque no quieren gastar más en bocinas que el estéreo es lo mejor del mundo el estéreo es un muy buen formato pero pues ya la tecnología está avanzando y si efectivamente vas a tener que gastar para adquirir equipos que sean de la misma calidad que solamente dos bocinas pero pues ahora ya las mezclas algunas se hacen principalmente en sistemas dolby atmos entonces pues si lamentablemente tienes que gastar entiendo que a mucha gente le moleste que tenga que adoptar un nuevo formato porque pues ya se sienten excluidos y va a haber gente que se va a quedar con su formato estéreo y no va a haber ningún problema pero la realidad es que ya dolby atmos está aquí para quedarse y se está demostrando con los lanzamientos más populares de música que ojo me van a decir oye pero tal cantante que es de un nicho de tal género que casi nadie escucha no tiene música en dolby atmos él sigue haciendo estéreo eso significa que dolby atmos no es el futuro pues sí pero ese tipo de artista de nicho no es lo que va a dictar hacia dónde se mueve la industria pero si escuchas taylor swift que quieran o no a mí no me gusta taylor swift pero quieran o no es lo más popular al fin de cuentas y taylor swift está mezclando su música en atmos pues la industria se va a ir moviendo para allá si estamos viendo que no sé bad bunny igualmente hace dolby atmos pues la industria se va a mover para allá porque es lo que genera ganancias por eso son un negocio los negocios no se manejan por decir a yo creo que este formato es mejor que el otro no el negocio se maneja porque es lo que te da más retorno de inversión entonces si apple promociona más la música que esté mezclada en dolby atmos que aquella que esté en estéreo pues ya tienes una justificación para siempre hacer tus mezclas en dolby atmos y es lo que está haciendo billy eilish es lo que está haciendo taylor swift es lo que está haciendo Kanye west igualmente nada más que Kanye creo que si tiene como un deal una negociación exclusiva con tidal la verdad no sé pero la música antes de Kanye west en apple music estaba con dolby atmos ahora solamente creo que está en tidal entonces pues es importante contemplar todos los aspectos que manejan la industria no solamente la parte pasional yo entiendo que mucha gente se deja llevar porque está enojada de que ya no va a tener sus mezclas originales en estéreo ahora van a ser mezclas dolby atmos que ellos van a tener que rebajar a estéreo lo entiendo completamente pero pues así es el progreso y así va avanzando la industria y bueno pues espero con esto haber respondido la pregunta recuerden que me pueden escribir a través de instagram o twitter como david arce yon bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima me 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 ¡Suscríbete al canal!